México, el último debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral en el Gran Museo del Mundo Maya, rompió las redes sociales de los candidatos con un gran número de publicaciones en torno a propuestas críticas, frases y transmisiones en vivo. Ricardo Anaya Cortés, de la Coalición por México al Frente, José Antonio Meade, de Todos por México, Andrés Manuel López Obrador. De Juntos Haremos Historia. Y Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, utilizaron Facebook y Twitter antes, durante y después del evento como parte de su estrategia política. Minuto a minuto de acuerdo con un análisis realizado por esta casa editorial sobre las redes sociales de cada candidato, durante el día del debate, Ricardo Anaya registró el mayor número de interacciones en Facebook. Sumó 343.532 interacciones con 13 publicaciones, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano registró en Twitter 40 imágenes y textos. La más exitosa corresponde a un mensaje en referencia al candidato López Obrador, con la cual sumó 2.689 retweets y 5.889 me gusta por parte de los usuarios. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón registró durante el mismo análisis de esta casa editorial 202.173 interacciones, con 19 publicaciones. La más exitosa se refiere a una publicación en vivo al término del evento democrático y acompañado de su familia, con la cual alcanzó 13.488 reacciones y 129.463 reproducciones en total. En Twitter realizó 12 publicaciones, en similitud a Facebook, la más exitosa con la frase, no le cargamos toda la responsabilidad al maestro, los padres también tenemos que ver en la. Por su parte, José Antonio Meade registró el tercer puesto en interacciones, de acuerdo con el análisis del debate, con 138.161. Compartió 22 posts que corresponden a imágenes, textos y pequeños vídeos respecto al minuto a minuto del evento. En Twitter fue el candidato que registró el mayor número de actividad, con 50 publicaciones, la más exitosa corresponde a un texto en referencia al candidato Ricardo Anaya, el cual alcanzó 2.783 retuits y 3.932 me gusta. Con 98.317 interacciones, el candidato de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, se ubicó en la cuarta posición de actividad en su red social de Facebook, realizó, al cierre de este. Análisis, solamente una publicación, que refiere a un vídeo aclaratorio de los señalamientos recibidos durante el debate, con el que logró 67.538 reacciones y 618.826 reproducciones en total. Dicho vídeo también fue su única publicación en Twitter, que logró 6.143 retuits y 16.463 me gusta, en esta nota, tercer debate presidencial 2018 redes sociales.